En nuestra sintonía en este subprograma, buenos días. Continuamos conversando con Iván Lugo, coordinador electoral en el Estado Lara. Iván, una pregunta que también muchas personas se hacen es con respecto a las elecciones regionales. Muchas personas critican que el presidente Nicolás Maduro aseguró que no son una prioridad en este momento para el país debido a la situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es tu respuesta, tu apreciación ante esto? Sí, realmente el llamado, normalmente tenemos que empezar por indicar que las elecciones siempre se indica a nivel constitucional. Nuestra carta magna establece que vencido el lapso para el cual fue electo un candidato ya en funciones, debe transcurrir e inmediatamente hacerse el llamado a elecciones. Por supuesto tenemos que el Consejo Nacional está en el lapso establecido, bien puede hacer algo después o algo antes que haga el llamado. A veces nos hemos anticipado en las decisiones que toma el Consejo Nacional Electoral en preparar violentamente otras veces de acuerdo a cómo está la situación del país. Por supuesto, eso es lo que más o menos comentó el presidente. Y él dijo que no había, dijo con relación a prioridades, lo comentó, pero dijo también que elecciones no había en el 2016, es más, yo digo elecciones no hay en el 2017. Él se refería en ese momento a elecciones presidenciales y tiene toda la razón. Yo considero que elecciones no hay ni en el 2016 ni en el 2017, hay a finales del 2018, porque ya llega el vencimiento del periodo presidencial. Y hay que hacer el llamado también a elecciones presidenciales a finales del 2018, porque el referéndum de verdad, como no hay referéndum en el 2016, en el 2017 se encargará el vicepresidente si llegase a suceder algo y si llegase a darse ese referéndum en el sentido de que ellos llegaran a tener razón. ¿Considera usted que la situación país pudiera influir en la decisión que pueda tomar el electorado? De repente en unas elecciones regionales quizás. ¿Y si esto podría afectar lo que sería en este caso el número de gobernaciones que pudiera ganar la oposición? Mira, yo estoy totalmente confiado en que realmente ese pueblo ya está muy claro, sabe muy bien que esto, lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo a todos los venezolanos y las venezolanas, que hay que de verdad hacer un reconocimiento a nuestro pueblo, con que esto y sismo ha estado soportando esta situación, que no es fácil, sabemos que no ha sido nada fácil, y que sabemos que viene, así como se lo han aplicado a otros países, nos lo han estado aplicando ya tenemos en estos cinco años, señores. No es, no son dos días. Y sin embargo ya estamos viendo que a partir del próximo mes, finales del próximo mes, ya las cosechas se han ido dando, ya se iniciaron arroz, maíz, en sorgo, en algunas partes del Huarico. Estamos avanzando y en ese sentido, de verdad, creo que a finales del, sin duda, pues a finales del mes que viene ya estamos saliendo de esta situación. No va a afectar en lo absoluto. Nosotros tenemos plena confianza porque nuestros gobernadores han estado haciendo un excelente trabajo en todos y cada uno de los estados que le corresponde. Sabemos muy bien que el electorado respalda, así como lo han visto todos, los medios de comunicación son plenos testigos de cómo el pueblo venezolano respalda absolutamente a la revolución bolivariana. Ese pueblo realmente ya entendió lo que es el socialismo y nos ha ayudado en gran parte a entender estas situaciones, precisamente esos desmanes a que muchas veces quiere esta burguesía y esta oligarquía venezolana que apoya esa guerra económica a la que hemos sido sometidos todos y que realmente en la lucha se nos han sumado todo el pueblo, porque todo el pueblo sabemos muy bien que tenemos que llegar al final para poder resolver esta situación y que no es que el resto de la oposición vayan a hacer lo que dicen, que como que si ellos tuvieran una varita mágica y simple y llanamente iban a resolver esta situación de un día para otro. El pueblo está muy claro. Ya el pueblo no son borregos como ellos lo quieren tratar. El equipo de producción preparó un material en la calle, consultó a las personas a ver cuál es su opinión de la realización o no de referéndum este año y si estarían dispuestos a participar. Veamos qué dijeron. Buenos días, Enrique y María Laura. Efectivamente nos encontramos en la calle para conocer la perspectiva de los ciudadanos si quieren o no referéndum revocatorio. Veamos. Pedro Gutiérrez, por supuesto. Yo creo que es una necesidad para el pueblo venezolano para tratar de salir de esta crisis que estamos sumergidas, que nos han sumergido durante 17 años, escasez de medicamentos, escasez de comida, inseguridad. Uno vive esto a diario en las calles, en las mismas situaciones con las familias. Tengo una hija la cual no ha conseguido los medicamentos, los pañales. Se hace bastante difícil y creo que es una alternativa tratar de hacer un cambio en este país. ¿Qué quiere aquí? Por supuesto. Porque hay que darle un vuelco a la situación del país, está sumamente mal y de verdad que el socialismo no sirve ni ha funcionado en ningún país a lo largo de la historia y simplemente hay que darle un cambio y hacerlo de otra manera. Acer Benítez. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es la vía más accesible a la cual podamos encontrar solución a todo este problemático que tiene el país en este momento. Es la única vía, no hay otra solución. Marix Orozco. Claro que sí. Bueno, porque necesitamos un cambio, pues ya 17 años nos tienen en la ruina de este gobierno. Alberto Campos. Cada rato todavía estamos de acuerdo con la situación que tenemos en el país. Está mal, cada día estamos peor. Conociendo la opinión de la mayoría de los barquisimetanos, con que definitivamente se quieren referéndum revocatorio. Soy Fabiola Gómez, retornemos a los estudios. Bueno Iván, ¿qué te parecen estos comentarios de ciudadanos que viven en el día a día, bueno, la situación que presenta actualmente nuestro país? Sí, yo te diría, bueno, sería interesante invitarlos a ustedes a irnos a las comunidades. No pararse frente a una institución o a una empresa, como vi ahí el aviso que estaba, para no hacer ningún tipo de comercial. Realmente no hacerlo de esa manera. Simple y llanamente vamos a las comunidades. Vamos donde está realmente el grueso de la población venezolana. Ese grueso que sufrió durante tantos años realmente de las desidias de los gobiernos de la Cuarta República. Ese pueblo que no sabía lo que era educarse, porque no había forma de hacerlo, no había forma de suficiente liceo, suficiente universidad. No había universidades prácticamente. En ese sentido ahora pues tenemos toda la educación municipalizada. En todos los municipios, en cada capital de los municipios, por lo menos hay un núcleo universitario, una aldea universitaria. En ese sentido ya eso, por eso digo, el pueblo ha despertado. Allá, simplemente pues usted escoge, usted va frente a una empresa como esta y hay que decirle a la periodista, pues ahora váyase a las comunidades a ver cuál es la respuesta. Y en ese sentido yo les diría, ahí estaría mi opinión. Váyase a las comunidades donde de inmediato se consigan con 600, 700 personas a ver qué es lo que van a... Iván, por acá le escriben. Buen día, diputado Iván. El pueblo no es tonto. Ha sido muy valiente por aguantar tanta guerra económica. Entre otras cosas que hace la oposición. Esto lo dice María Loyo. También dice buen día, señor Iván. Lo felicito a usted, al Partido Socialista Unido de Venezuela y al pueblo. Hemos sido valientes al enfrentar tanta guerra y maldad de la oposición. Y del empresariado, María Loyo. Justamente hablando de lo que ustedes señalan que es una guerra económica, ¿qué ha pasado? Que el gobierno nacional no ha podido quizás erradicar toda esta guerra que ustedes han denunciado, que es económica por parte del empresariado. ¿Cuánto tiempo más debe esperar la sociedad venezolana para ver resultados concretos? Que se traduzcan en abastecimiento, en producción. Sí, ya en buena parte. Algunas de las empresas normalmente controladas por la gente de la oposición, por los grandes empresarios, por Fede Cámara y sus aliados en ese sentido, aquellos seguidores de Carmona, de Carmona Estanga, indudablemente vemos cómo realmente el problema radica precisamente en que se logró, en forma inicial, buscar, socializar la tenencia de la tierra. Lo hizo el comandante Chávez. De verdad, eso es un avance inmenso en el que en un pueblo campesino, usted va por los campos y consigue cómo la mayoría de la gente ya de una forma o de otra dispone de tierra para producir y están produciendo. Y se logró también captar la empresa para producción de los insumos y para la distribución de los insumos. Pero el error que tuvimos realmente, y yo lo puedo decir abiertamente aquí, simplemente es que la materia prima y la producción nacional la agarramos y se la estábamos despachando precisamente a esas empresas de seguidores de Carmona Estanga, controladores, empresas de la oposición venezolana. Igual se le dan los dólares para que ellos traigan materia prima para procesarla y traían o no traían en buena parte de ellos y eso era materia prima que era para procesarlo. Y ellos tenían el producto terminado que nunca llegó al pueblo. Ese era el problema principal. Y de eso pues tenemos, por supuesto, suficiente prueba y sabemos muy bien que en ese control ya el gobierno... Hablando de alimentación y producción, muchas personas han criticado la decisión del gobierno nacional de crear los comités locales de abatecimiento y producción. Inclusive califican que ha fracasado ese modelo. ¿Cómo lo puede calificar usted? Mira, vuelvo y repito. Vayan a las comunidades. Si se paran frente a esa empresa otra vez, van a obtener las mismas respuestas. Vayan a las comunidades y obtendrán respuestas realmente de lo que están haciendo los CLAP. Encima de eso, fíjense ya, hablan de medicinas y de que el problema... Las medicinas se han ido controlando, hubo reuniones realmente con productores farmacéuticos y de productos farmacéuticos y se incorporaron nuevas industrias para la producción de medicinas y de una forma u otra se ha ido controlando. Hay todavía escasez de algunos medicamentos en particular, pero se está resolviendo. Eso sabemos muy bien que ya en poco tiempo no va a ser ningún inconveniente. Y lo del abastecimiento, por supuesto, todavía lleva un periodo de tiempo, pero que sabemos bien que a nivel nacional la producción nacional ya está saliendo. Ya se empezaron las cosechas de maíz, de arroz, de sorgo y en muy poco tiempo vamos a ver todos esos productos en el mercado. Bien, hemos podido ir a comunidades, pues como usted comprenderá, hemos ido y hemos percibido que en efecto hay sitios donde sí reciben la bolsa, hay sitios donde no. ¿Cómo hacer? Quizás porque incluso las personas que habitan esas comunidades señalan que a veces es cuestión también de responsabilidad por parte de los consejos comunales, que no se organizan bien. Entonces, ¿qué mensaje le da a esas personas, a esa colectividad que aún no recibe de la bolsa para que pues haga acciones para poder recibir este beneficio que está llevando a cabo la revolución? Sí, sí, realmente ha sido en buena parte el retraso en la organización de algunos CLAP, los consejos comunales, los CLAP, la sumatoria de la participación de la mujer, de la juventud dentro de los CLAP, ellos hay que hacerle el llamado en algunas comunidades que se ha retrasado la conformación, es una estructura que como tal tiene que estar organizada en algunos todavía, algunos manzaneros que se llaman, que son los que están pendientes de que la distribución se haga en forma equitativa como debe ser y algunas denuncias que están llegando se están procesando. La inscripción debe ser formalizada en Corpolara, en la sede de Corpolara, en la parte baja, allí está la oficina donde se recibe absolutamente toda la información y ahí entre Transbarca y en la zona del ferrocarril hay unos galpones donde se está procesando todos los días y noches las bolsas correspondientes, ya sea, bueno, no recuerdo exactamente el número, pero una cantidad inmensa de bolsas de comida han sido distribuidas con periodicidad entre todas las comunidades. Hay comunidades que sabemos que se han retrasado por eso mismo, por la falta de organización y hay comunidades que ya informan por haber recibido seis bolsas de comida. Iván, brevemente que ya tenemos que despedir el programa, el presidente Nicolás Maduro ha reconocido en sus momentos las fallas que han presentado tanto los CLAP como en materia de seguridad. A su juicio, ¿qué es lo que debe corregir el Partido Socialista Unido de Venezuela? Sí, en eso estamos precisamente tratando de mantenernos muy incorporados porque sí, las fallas de los CLAP en algunos sentidos, entendamos que esto es una modalidad nueva, hemos estado aprendiendo sobre la marcha y ya la organización ha estado funcionando perfectamente. Vuelvo y repito, en muchas comunidades que se organizaron en forma rápida ya han recibido hasta seis bolsas en esas comunidades y en ese sentido estamos haciendo el llamado permanentemente a que todas aquellas comunidades que no hayan recibido la bolsa o que simple y llanamente estén en lo que llamamos la zona de silencio o que simple y llanamente no hayan podido terminar de organizarse, busquen la manera de participar en Corpolara toda la información que requieran para que puedan ser asesorados en lo que necesitan. Bien, muchísimas gracias Iván Lugo por haber acompañado. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Un placer estar con ustedes, de verdad pues agradezco la invitación y ojalá pronto estemos compartiendo con nuestro pueblo nuevamente con ustedes. Así va a ser, era Iván Lugo, coordinador electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado, Lara María Laura. Se nos agotó el tiempo. Sí, una lástima, bueno, será una próxima oportunidad que estaremos debatiendo y exponiendo estos puntos que son de gran interés para la sociedad y bueno amigos, será hasta una próxima edición de su programa, buenos días. Feliz día. Feliz día. Feliz día.